Amigos, dicen que tras una larga espera siempre llega un épico regreso Muy buenas Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal Aquí estamos en un vídeo más de Total War, en este caso Total War 3 Kingdoms Porque mis amigos de Coercio Media han dado una copia de la edición limitada, madre mía Me he quedado tan loco con vosotros ahora mismo, de 3 Kingdoms Total War, ahí estamos Y bueno, pues como veis viene con su funda de cartón, bueno es cartón pero es como que mola, ¿no? Es un cartón que mola, además que como que pega muy bien con el hecho de ser en China A ver, no es por ser de China, tiene que ser de cartón En fin, vamos a hacer un unboxing rápido porque es una acción limitada y tiene cositas dentro Vamos a ver que tiene Para empezar vemos la criatura por parte trasera, ¿vale? Os voy a intentar asear lo máximo que pueda, lo que viene a ser todo esto Forja tu leyenda en una época de héroes, a tope de power Sabes que aquí, bueno hay muchas mecánicas añadidas de jugabilidad, de juego, de gameplay Pero lo principal, lo que más me llama la atención es el tema de los duelos y también el tema de Lo que se llama Lo que se llama el romance, ¿vale? Que no me sale la puta palabra Es que este juego es un histórico, es un Total War histórico Pero mezcla mecánicas y facetas Y visualmente también Y solo mecánicamente en cuanto a gameplay Mezcla cosas de los antiguos, de los históricos por así decirlo Y también de los fantásticos De la fantasía medieval, en este caso de Warhammer De los últimos juegos de la saga Total War, en este caso de Warhammer Mezcla cosas del fantasy, cosas de los históricos Y eso me encanta, sinceramente Podéis jugar con el modo clásico, normal Pero obviamente yo voy a jugar con el romance, ¿no? El modo romance Vale, pues quitamos lo que es la tapa Viene con una especie de tapilla de cartón, como veis ¿Vale? Y aquí se nos descubre otra post carátula O como se llame, la parte trasera La cual vemos a un soldado con su ejército En una especie de paisaje chino A tope de Power Ves ahí al fondo un castillito, tal Está guapo, está chulo No se ve mucho, la verdad Pero está bien Bueno, veis como se ha deslizado, ¿no? Y ya se ve otra caja dentro de otra caja ¿Cuántas cajas habrá, chavales? Yo digo que tres Esta es la última Bueno, aquí veis cuatro de los héroes Que tendremos dispuesto en el juego Vendrán doce Esta es mi favorita, por cierto Está aquí No me acuerdo el nombre Yu, 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 yu O bun, yu, o algo así Aquí tenemos otros cuatro más Aquí está Tzao, tzao Si le digo cago cago una vez Permitidmelo, ¿vale? Ya sé que es tzao, tzao Pero voy a decirle como Como me salga, ¿no? Básicamente Vale Pues abrimos Lo que es la carátula Y como veis Tenemos ¡Hostia, que viene con mapa! ¡Ostras! Pero esto me la... ¡Madre! Bueno, vale, vale Viene con mapa, ¿vale? Con las instrucciones de cómo instalarlo en Steam detrás Y en la parte de aquí No voy a enseñarlo Aunque creo que ya la he canceado Viene lo que viene a ser Tanto la clave de Steam Como los CDs Para instalar el juego Pues como quieras, ¿no? Si lo quieres instalar De forma Tradicional Con los CDs O si lo quieres pasar a Steam Para tenerlo ahí guardado Que es lo que voy a hacer yo, por cierto Porque sea más cómodo, más que nada Y como veis Aquí he sacado el mapa Es una especie de póster De dos caras Vamos a verlo Está guapo, ¿eh? El tacto está chulo Es un papel de buena calidad Por así decirlo Está chulo Vale Como veis, por un lado Tenéis a todos los héroes Todos los personajes Que podemos jugar con ellos En el propio título Vamos a enseñaros uno a uno Está Shao Shao Está Liu Bei No ve la cámara Está ahí Sun Jiang Ahí tenéis también a Yuan Shao Luego tenemos también a Yuan Shu A Kong Sun Zan A Dong Zhuo Que es el gordete Al amigo este que se llama Liu Biao Y abajo Tenemos a mi preferido Que es Shen Yang 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 Que son hermanos, supongo Ma Teng Y Kong Rong Y en la otra cara Del mapa Tenemos lo que viene a ser El mapa de la campaña ¿No? Hostia Es tocho, ¿eh? Pero básicamente está basado en eso Y está Y está como ambientado En esa época Pero también Teniendo en cuenta Lo que es la leyenda El romance de los tres reinos Y por eso Me gusta Básicamente ¿No? Así que Bueno Pues aquí tenéis lo que es el unboxing rápido Y sin más Vamos a ver el juego Vamos, vamos, vamos Que tengo unas ganas Que me cago encima De las ganas A... A Sao Jun Sao Jun de Centinela, ¿vale? Entonces, por ejemplo Este va a llevar Ehm... Comandante Ehm... ¿Qué? 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 Vale A ver si esta vez El juego no le sale Los cojones De iniciar batalla Sin que le diga yo Que la inicie, ¿vale? Y luego a partir de ahí Voy a ponerle Arqueros, balesteros, pesados Arqueros, normales Imagino ¡Eh! ¿Pero por qué empieza solo, tío? Que no quiero ¿Pero por qué empieza solo? Que empieza solo la batalla, tío Míralo No le des Que no le des Que no ha acabado Pues nada Voy a estar así hasta que acabe yo Madre de Dios O sea Se pone a iniciar solo la batalla ¿Sabes? Bueno, más o menos lo he salvado Pero no me ha dejado ver la cámara hacia los lados No me ha dejado utilizar la rueda del ratón, tío Solo para acercar y alejar En fin La enfermedad, perdón Caballería Y mis arqueros Yo no lo entiendo, tío Muchos tipos de unidades en una, ¿no? O sea, bueno Él sabrá En fin Iniciamos batalla Siempre acaba jugando contra la IA Marc Hoy no será porque no lo he intentado ¿Vale? O sea A ver Seguramente habéis dicho Stack, saca a ver a un huevo Pues que llevo toda la tarde Intentando grabar Y me está pasando todo el rato Movidas muy extrañas No sé cómo lo estoy haciendo Sinceramente En fin Voy a intentar jugar con la estrategia que tenía montada En la anterior En la batalla de antes Creo que teníamos menos fondos Si no me podía coger tanta caballería como ahora Pero La estrategia está clara, ¿no? O sea, pillar Cada tipo de héroe para cada tipo de unidad Entonces cada héroe va a ser el líder de cada tipo de unidades Por así decirlo Creo que tiene sentido ¿Vale? Por aquí uno Por aquí otro Y... ¿Vale? Por un lado la caballería Que por cierto No sé si dividirla en dos Creo que él solo tiene una... Bueno, tiene poca caballería La verdad Así que no va a ser muy problemático Diría yo Esto voy a ponerlo detrás Si acaso Y esto es por lo que se llama Desecho el grupo Solo El juego está un poco bugueado, ¿no? Por todos lados O me lo parece a mí, chavales No sé si sería el único que le pasa Lo de las batallas en el multijugador En las Rankers, tío Que te... Que hace un poco lo que sea Los huevos y el juego, ¿no? Te pone listo la partida Sin haberla puesto tú en listo No sé Una locura muy fuerte, tío Una locura muy fuerte En fin Bueno, porque sé que no tiene caballería, ¿no? A ver, sé que a lo mejor el juego Con un poco de ventaja Pero bueno, tiene más tropas el que yo Desde luego, así que Con lo que a lo mejor Le gano yo en ventaja En saber lo que tiene Él tiene más tropas que yo, ¿no? Así que Vale, al parecer Opta por llevar A todos sus generales Por el mismo lado Y no puedo mover la cámara Con la rueda del ratón La tengo que mover con Pues como se movía Antiguamente en los Total War Básicamente, ¿no? Dándole al borde de la pantalla Vestidos pesados Tenía una o dos Milicia con sable Aquí están los De... Los de Jade, ¿no? Dragones de Jade Lanceos con... Con escudo A partir de ahora, chavales Voy a rechazar Todos los putos duros Porque siempre los pierdo, tío Todos, ¿eh? Los pierdo todos Yo no sé cómo mierda lo hago Que los pierdo todos, tío Los pierdo todos Juno, ¿no? Que los pierdo? No sé si Los pierdo. No sé si No sé si Él se No sé si Se Ya si Se 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 Vamos a ver una cosa, chavales. Vamos a ver una cosa, porque a lo mejor yo es que no... A ver, es cierto que me tengo que hacer aún al juego, ¿vale? Totalmente cierto de que me tengo que hacer aún al juego y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero, ¿es posible que mis señores legendarios, mis héroes, sean unos putos matados siempre y los héroes enemigos estén súper chetaos, tío? Sin saber yo cómo lo hago, ¿eh? Mirad esto, tío. O sea, de haberle revelado Joe a toda su caballería a huir toda la mía. Porque me mata él a un héroe legendario de estos solo. Pues alguien le encuentra el puto sentido a esto, tío. Yo es que no entiendo una mierda, tío. Te lo juro, de verdad. Te lo juro de todo corazón. Y le fulmino a putos proyectiles a un héroe legendario enemigo y no muere, tío. Es puto inmortal. Es puto inmortal la peña de este juego, tío. Pero la mía, la mía son de papel. Mis soldados son de puto papel. Mirad esto, tío. Va a hacer una carga con caballería pesada por detrás. Una carga con caballería pesada por detrás. Vale, vale. Reventamos, le reventamos. Todo lo que tú quieras. Vale, bien. Joder, he hecho algo en toda la partida, ¿vale? Me parece correcto. Mi problema es que mis los legendarios no aguantan una mierda, tío. Contra los de los enemigos. En unidades le estoy fundiendo, tío. En unidades le estoy fundiendo cosa mala. ¡Muchas! Ya. Está oyendo todo a su gesto, ¿vale? O sea, no me jodas, tío Solo queda un Lord Legendario vivo, ¿vale? Y lo voy a fusilar ahora mismo con todo lo que tengo O sea, no me jodas El chino este calvo no puede ser como el del Fuego Y estar tocheto, ¿vale? O sea, no, no Venga, hombre, tío, no me jodas, hombre Me he dado mal, tío Vale, he ganado Pero a coste de perder casi todas mis generales Me falta solo el estratega este aquí Haciendo gilipollas, por cierto Madre, madre de Dios Y no muere Tú ves esto normal, tío Tú ves esto normal, tío Que ni un Grimm del Warhammer Ni un Grimm del Warhammer 2 aguanta tanto, tío El chino este está chetado El chuchu este, ¿eh? El chuchu este no veas Bueno, todo en general Ese también, el Xianghou Dun Este también está chetaísimo Bueno, pues nada, chavales Primera partida que juego En serio, digamos, por así decirlo En el Three Kingdoms Al final no he podido ser contra un jugador Mira que lo he intentado, ¿eh? Pero entre que me ha liado la... Me la ha jugado la IA dos veces Bueno, la IA no, el juego en general Me la ha jugado en general dos veces En fin, he ganado por los proyectiles, ¿eh? Porque... A ver, es que en infantil también le he ganado O sea, le he ganado en unidades Pero en Lord Legendas me ha fundido O sea, ha sido demasiado En héroes Me ha reventado cosa mala Le he ganado por... Por la microgestión de unidades, tío En fin, chavales Espero que os haya gustado el vídeo No he enseñado demasiado las tropas Eh... Sinceramente Pero bueno Tampoco hay mucho más que enseñar, ¿no? O sea, la osora entre las ya he visto ya A otras alturas Vamos a ver las bajas, ¿no? Todos sus arqueros Y lo que más ha reventado Ha sido mis arqueros Mis proyectiles La infantería aguanta al tipo Tenía yo también unidades bastante buenas Quizá tenía yo una unidad más de elite Pero el resto son normales Y de mismo nivel que estas, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!